Shaka Drez Los hermanos Oh you freak Rumba Me mira y me ignora La sigo y no llora La mina me devora No sabe lo que pasa Porque la chica anda sola La chica anda sola Me mira y me devora Me mira y me ignora La sigo y no llora La mina me devora No sabe lo que pasa porque la chica anda sola La chica anda sola Me mira y me devora Me mira y anda sola Y yo no soy el único Esta noche estar solo, y por eso esta noche decidí ponerme bolo Nay, 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 no quiero nada contigo Nay, 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 otra bailada conmigo, migo, 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 migo Si baila como baila, y si ella se menea Cuando ella roza el suelo, ella pa' él se chimenea La nena me motiva, me mira desde arriba Ya no gastes saliva, vente a la locomotiva Me mira y me ignora, la sigo y no llora La mina me devora, no sabe lo que pasa Porque la chica anda sola, la chica anda sola Me mira y me devora, me mira y anda sola Me mira y me ignora, la sigo y no llora La mina me devora, no sabe lo que pasa Porque la chica anda sola, la chica anda sola Me mira y me devora, me mira y anda sola Y se pasemo aquí, veré Aunque yo se me equivoque La chica no busca querer Quiere bailar toda la noche Chica de revista, mueve la cadera De izquierda a derecha, 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 mueve la cadera Vuelve la cadera, vuelve la cadera Limonada con soda, se acerca a la consola DJ ponle la rola, que esta chica te devora Sigue la ropa Me mira y me ignora, la sigo y no llora La mina me devora, no sabe lo que pasa Porque la chica anda sola, la chica anda sola Me mira y me devora, me mira y anda sola Me mira y me ignora, la sigo y no llora La mina me devora, no sabe lo que pasa Porque la chica anda sola, la chica anda sola Me mira y me devora, me mira y anda sola La palda y los tacones más te quedan bien Tu mirada encantadora me echó de mi corre Si nadie te persigue yo sé que lo haré Esta noche tú y yo vamos a bailar en el Ede No me puede olvidar, no, no, no more Yo sé que va a viajar de Bélgica hasta El Salvador Yo no me puede olvidar, no, no, no more Yo sé que va a viajar de Bélgica hasta El Salvador Mamá, yo sé que me es prohibido, pero si tú me miras Piensa al man que anda contigo, yo no soy atrevido Merezco lo debido, así que ponte clara con ti mismo y con tu amigo Me mira y me ignora, la sigo y no llora La mina me devora, no sabe lo que pasa Porque la chica anda sola, la chica anda sola Me mira y me devora, me mira y anda sola Me mira y me ignora, la sigo y no llora La mina me devora, no sabe lo que pasa Porque la chica anda sola, la chica anda sola Me mira y me devora, me mira y anda sola Los hermanos Chagas Dress Feet Ojo Free Electro Reggaetoma Si, si, si Si, si, si Se, si 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 Ni Ni Ni